Son las melodías plasmadas en versos de amor Con tu romántico sanguino, Carlos Abrele Y el toque magistral de mi compadrito y omisito Mesa ¡Sin lloré! ¡Se nota la diferencia! Licor, maldito licor, consuela mi dolor Hoy toco con un amor, que engañó a mi corazón Sin pensar en mi dolor Con otro se marchó Quiero olvidar su amor Quiero olvidar el dolor Con todo mi amor y cariño Para Yesenia Sanca Y mi pequeñita linda Vivian Pamela ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito es el amor! ¡Cuánto se quiere y se ama de verdad! Licor, maldito licor Consuela mi dolor Consuela mi dolor Hoy toco con un amor Que engañó a mi corazón Que engañó a mi corazón Sin pensar en mi dolor Sin pensar en mi dolor Con otro se marchó Quiero olvidar su amor Quiero olvidar su amor Quiero olvidar el dolor Una copita voy a tomar Con mis amigos voy a brindar Para olvidarme de su amor Para olvidarme su traición Una copita voy a tomar Con mis amigos voy a brindar Para olvidarme de su amor Para olvidarme su traición Nuestra historia musical Continúa Con el auténtico y verdadero Romántico San Rino Carlos Aver Para mí Con el auténtico y verdadero Ahí están los encantadores de Perú Perú